Universidad de Chile lanzaron fuegos artificiales fuera del hotel, donde se concentra el equipo antes del clásico universitario. Cristian Cereceda nos informa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a estar con Cristian Cereceda. Estamos con un tema ahí técnico para lo que son las imágenes que les estaba mostrando a esta hora. El día de ayer fuera del hotel de concentración de la Universidad de Chile. Hoy a las 16 horas partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile. Ayer se dieron estos hechos que por supuesto son algo que son una mala postal principalmente para la concentración de la Universidad de Chile. Y por el uso, obviamente, lo primero de todo de fuegos artificiales, algo que está prohibido en nuestro país. Pero que, desgraciadamente, estos hinchas de Universidad de Chile utilizaron a las afueras del hotel, donde está concentrado hasta ahora el equipo universitario. Vamos a ir más adelante entonces con la información, más información policial de parte de Cristian Cereceda. Vamos a cambiar completamente de tema. Poco a poco cada municipio comienza a retomar las actividades recreativas para sus vecinos, incentivando la vida sana. En la Comuna de la Florida realizan una jornada de baile entretenido y zumba para las familias. Nicolás Soto nos entrega todos los detalles. ¿Cómo están, Nico? Buenas tardes. Claro, porque desde la semana pasada la región metropolitana y todas sus comunas están en fase de preparación. Y por lo tanto están permitidas las actividades al aire libre, obviamente manteniendo los resguardos sanitarios. La Comuna de la Florida, por ejemplo, retomó sus actividades con vecinos y bailan y participan en bailes entretenidos y también en zumba. Cerca de 20 personas llegaron hasta acá, hasta el Parque Eduardo Frei Montalva, para participar de esta jornada deportiva y recreativa, donde también se están repestando las medidas sanitarias, como les comentaba al principio. Entre ellas, por ejemplo, el distanciamiento físico. Todas las personas que participaron de esta jornada de baile entretenido mantenían al menos un metro y medio de distancia entre sí. También hubo un punto de hidratación para todos los asistentes que tomaran agüita entre medio de las distintas rutinas de baile y también de clases de baile entretenido. La idea es que todas las personas puedan participar. Muchos manifestaron su entusiasmo de que esto se repita durante los próximos fines de semana. Y ese es el plan del municipio, porque todos los domingos se van a habilitar entre las 10 y las 12 de la tarde distintos puntos, para que los vecinos se acerquen y puedan realizar baile entretenido y también zumba. Este domingo, por ejemplo, fue el Parque Eduardo Frei Montalva, también el Parque María Elena y también el bandejón central de Rojas Magallanes con el Guay. Fueron tres puntos los habilitados entonces para que los vecinos se acercaran. Todos muy entusiasmados, con mucha energía para ser parte de esta actividad al aire libre. Obviamente una de las primeras en medio de la crisis sanitaria y luego de que todas las comunas de la región metropolitana pasaran a preparación. Conversamos con varios de los que llegaron hasta este lugar, hasta el Parque Eduardo Frei Montalva. Revisemos parte de esas declaraciones. Sí, siempre vengo a participar. ¿Qué le parece? Bueno, buenísimo, porque tengo tanto tiempo encerrada. Para mí ha sido pero genial, maravilloso. Excelente, porque creo que todos necesitamos este espacio para recrearnos, para compartir con otros y para respirar aire fresco. Todas las medidas, tenemos alcohol gel para llegar, tenemos tapabocas, hay hidratación y siempre mantener la distancia. Es súper interesante porque tanto tiempo encerrado, pues todo el mundo le ha generado esto un tema mental, físico y en sentido psicológico. Y esto es lo mejor que pueden hacer porque lo estamos haciendo al aire libre. Están haciendo todo el tema de prevención, su mascarilla, el agua, mantenemos el distanciamiento. Y de verdad que es perfecto, perfecto. Paso todo el día sentado en un vehículo, entonces por la salud nada más y estaré muy bueno, muy bueno en realidad las cosas para soltarse y mantenerse vivo en esto. ¿Pero que va antes de participar o no? No, mi hija sí, mi hija es la que me llega. Ella, muy amable. Está muy bien, cuídense. Según índices oficiales, la Florida es la tercera comuna con más casos activos en el país. 239 contagiados están dentro de esta comuna. Sin embargo, los profesores, los especialistas que están acá presentes en estas actividades al aire libre, aseguran que se pueden retomar los bailes entretenidos, la zumba y las distintas actividades recreativas, siempre manteniendo los resguardos. Como les comentaba anteriormente, el distanciamiento físico, la hidratación y, por ejemplo, el uso de mascarilla para quienes se sientan, por ejemplo, más cómodos utilizando este tipo de elementos son parte de algunas de las medidas que se están tomando para desarrollar. No solamente este tipo de baile entretenido, de zumba, sino varias de las actividades que está organizando el municipio acá en la comuna de la Florida. Conversamos con dos de las instructoras que estuvieron presentes acá en el parque Eduardo Frei Montalva. Revisemos qué nos dijeron. Es obligatorio sacárselas cuando se está realizando el ejercicio. Netamente por un tema de oxigenación de la persona, porque o si no puede causar cualquier problema respiratorio, pero aún así, cuando se termina la jornada, se coloca la mascarilla inmediatamente. Hoy día hay varias personas. El día domingo anterior hubo un poquito menos, pero la gente ya se está atreviendo a salir. Estaba tanto tiempo encerrada. Yo creo que a todos nos ha hecho un poco difícil. Así que es una buena forma de desestresarse, de cambiar el switch. Poco a poco se van retomando entonces las actividades al aire libre. Al menos acá en la comuna de la Florida nos informaron que todas las personas, todos los vecinos que quieran asistir, por ejemplo, a próximas jornadas de baile entretenido o de zumba deben estar muy atentos a las redes sociales de la municipalidad, porque va a ser ahí donde se va a estar comunicando los distintos puntos y horarios para las personas que quieran asistir a baile entretenido, a zumba, cualquiera de las otras actividades que se van a estar desarrollando acá en la comuna. Perfecto. Nicolás, muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes. Bien, y ahora sí cambiamos de tema. Barristas de la Universidad de Chile lanzaron fuegos artificiales fuera del hotel, donde se concentra el equipo antes del superclásico universitario. Cristian Cereceda nos informa. ¿Cómo está Cristian? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, y todo esto se extendió prácticamente por varios minutos, media hora para ser precisos, donde hinchas de Universidad de Chile llegaron hasta el hotel de concentración del equipo universitario para alentar a su equipo en la previa de un nuevo clásico universitario contra Universidad Católica, hoy a las 16 horas. Lo cierto es que todo esto lo hicieron lanzando fuegos artificiales y también bengalas. Por supuesto que esto generó mucha preocupación en los mismos vecinos de la comuna. Muchos no sabían lo que estaba sucediendo, otros lo asociaron con algún tipo de delito, de ilícito, pero lo cierto es que otros también lo reportaron a través de las redes sociales y luego ya se fue conociendo lo que realmente estaba ocurriendo en este lugar. Todo esto ya en horas de la tarde, en definitiva, eran hinchas, barristas del club universitario, cerca de 100 personas que llegaron hasta este lugar entonces para alentar a su equipo, lanzando por supuesto entonces fuegos artificiales, bengalas por varios minutos y eso también generó molestia, digamos de alguna manera, en los vecinos de esta comuna. Hasta ese lugar, por supuesto, también llegó carabineros para poder controlar la situación. No hubo mayores incidentes, tampoco hubo detenidos, pero lo cierto es que fue un momento que generó alarma en vecinos de esta comuna por la gran cantidad de fuegos artificiales y bengalas que se utilizaron por prácticamente media hora sin ningún tipo de interrupción. Los invito a dejar ahora Providencia, nos vamos hacia el sector sur de la región metropolitana, en San Bernardo, donde un grupo de personas estaba justamente en un vagón de tren central, esto en la estación Maestranza de la empresa de ferrocarriles del estado. Sin embargo, bajaron, descendieron de esta máquina y luego comenzaron a rayar, a vandalizar este lugar, por supuesto lanzando incluso objetos contundentes contra los mismos pasajeros para que no se fuesen contra ellos. Sin embargo, los mismos usuarios también respondieron para que estas personas no siguieran rayando lo que es este vagón de tren central. Sin embargo, lo consiguieron y luego de esto huyeron de este lugar. Se dio aviso a carabineros, logró llegar hasta esta estación Maestranza. Lo cierto es que no hubo personas detenidas. Lo que sí va a ser acá importante son estas imágenes que ustedes están revisando ahí en pantalla donde se podrá identificar a algunas personas. También ver el ticket del mismo trayecto, entendiendo que iban dentro de la máquina, bajaron y fue en ese intertanto donde aprovecharon estos segundos para poder vandalizar este vagón. Esto en la práctica, por supuesto, significa una inversión económica para poder restaurar este vagón y también sacarlo de circulación. Por lo tanto, va afectando a la misma comunidad, a los mismos pasajeros. Y de ahí se entiende por qué encararon a estos mismos grupos, que por ahora es desconocido, pero ya se está trabajando para poder dar con su paradero y también su detención. Bueno, ¿tenemos algunas declaraciones? Pasemos a revisar. El día de ayer a las 21 horas, en la comuna de San Bernardo, en la estación de Metrotren La Maestranza, momento en que el Metrotren de Transporte de Pasajeros se detiene, descienden 20 personas realizando rayados a dos vagones del Metrotren huyendo en dirección desconocida. Dicho antecedente, fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público con la finalidad de dar con el paradero a estos antisociales. Claro, fue un momento tenso porque todo estaba en absoluta tranquilidad, todos descendiendo de esta misma máquina y fue en ese lapso donde un grupo de 20 personas entonces aprovechó este momento para rayar, vandalizar este vagón de tren central y fue ahí en donde se encararon un cierto enfrentamiento con los mismos pasajeros que no querían que ocurriera esta situación. También entendiendo que hace algunos meses también fue vandalizada, por lo tanto esto significa sacar de circulación este mismo vagón, tener menos frecuencia en los trayectos y por supuesto significa una inversión económica importante que eventualmente puede significar un aumento del pasaje y eso por supuesto los mismos pasajeros no lo creían así y es por eso que se genera esta situación. Lo cierto es que ya hay una denuncia realizada, la Fiscalía está trabajando también en este procedimiento, al igual que Carabineros, para poder dar con personas detenidas por vandalizar este vagón en la estación Maestranza, ahí en la comuna de San Bernardo. De San Bernardo, sector sur, nos vamos ahora al sector norte de la región metropolitana, Quilicura, ahí durante la tarde de ayer ocurrió un violento asalto en una sucursal telefónica dentro del mall Arauco de esta comuna. Eran cerca de las 6 de la tarde, había mucha afluencia de público, clientes transitando por este lugar, de hecho esta sucursal estaba abierta, atendiendo al público. De esta manera llegan al menos 4 delincuentes movilizados en un vehículo sin su placa patente, todos ellos armados y de esta situación comienzan a amenazar a la única funcionaria que se encontraba trabajando en el sector de las cajas. Por supuesto, le piden todo el dinero en efectivo, se llevan cerca de 600, 700 mil pesos y también logran llevarse 60 teléfonos de diferentes marcas, un botín importante para esta banda que pudo actuar en minutos bastante breves, muy rápidos, pero por supuesto muy violentos. Diferentes personas fueron testigos de esta situación, también se generó una denuncia de forma bastante ágil, logró llegar carabineros a este lugar para poder recopilar, por ejemplo, algunas imágenes de cámaras de seguridad y también el testimonio de la afectada en este caso, como también de las personas que pudieron visualizar toda esta escena, entendiendo que era un horario punta, horario pic, donde va mucha gente a este mall, por lo tanto hubo también preocupación de que estos delincuentes pudiesen eventualmente ocupar sus armas de fuego ser mucho más violentos. Lo cierto es que una vez concretado este ilícito, se dan a la fuga y ya se está trabajando también en poder dar con su ubicación y su posterior detención. Tenemos declaraciones, las pasamos a revisar a continuación. Cuatro sujetos a rostro cubierto, uno de estos, pero unido con armas de fuego, amenaza la encargada local, sustrayendo la suma de 700 mil en dinero en efectivo y la cantidad de 60 equipos celulares de diferentes marcas, quienes posterior a ello huyen del lugar en un vehículo tipo station wagon, sin placa patente y desconociendo mayor antecedente del mismo. Claro, sin duda que un momento traumático para la misma víctima, la trabajadora de esta sucursal telefónica, que ahora deberá tener también algún asesoramiento psicológico, lo cierto es que no resultó lesionada ni tampoco ninguna persona que se encontraba en este lugar, entendiendo que todo esto ocurre a las 6 de la tarde cuando hay muchas personas al interior de este mall ahí en la comuna de Quilicura, por ahora, sin detenidos. Bien, Cristian Cereceda, como siempre, con el informe policial. Muchas gracias, Cristian, que estés muy bien. Buenas tardes. Cambiamos de tema, Valparaíso se encuentra en su segundo fin de semana sin restricciones. Ya se puede ver a un mayor número de visitantes, lo que levanta al sector gastronómico y turístico de una de las ciudades más conocidas del país. Más detalles, cómo se vio este día domingo, se los preguntamos a Hans, a Cristiansen. ¿Cómo estás, Hans? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Nicolás, Josefa? Muy buenas tardes. Los saludamos nuevamente desde Valparaíso. Y la verdad, desde muy temprano hemos hecho un recorrido por los principales lugares, ¿no?, que llaman la atención de los porteños, pero también de muchísimos turistas. En su mayoría hemos podido conversar allí con algunas familias santiaguinas que decidieron llegar hacia los cerros, también hacia la Galeta Portales. Durante las mañanas, sin lugar a dudas, atractivos turísticos que se echaban de menos, se extrañaban, nos decían ellos, poder llegar, sobre todo, los fines de semana, en donde uno generalmente no descansa, porque recordemos que este es el segundo fin de semana de Valparaíso en fase 3, lo cual significa que, evidentemente, puede abrir desde los lunes hasta los domingos. Una situación, entonces, que era bastante esperada por muchísimos porteños, pero también principalmente por parte del rubro gastronómico, del rubro hotelero, porque habían estado bastante golpeados durante la pandemia, al no poder funcionar los sábados y los domingos. Pero, sumado a eso, sumado a la reactivación que hemos podido ver y constatar en terreno, también, de alguna forma, han vuelto a la vida algunos atractivos a los cuales no habíamos podido ver en acción, por decirlo de alguna manera, durante los fines de semana. Estamos hablando de los tan tradicionales ascensores de la ciudad. No estaban operativos ni los sábados ni los domingos, pero eso cambió radicalmente con la etapa, este avance a la fase 3 por parte de la comuna de Valparaíso. Y ya hemos podido ver cómo, desde muy temprano, ha llegado allí la visita. Han recibido la visita de muchísimas personas. Encontramos familias santiaguinas, nos decían, venían de Puente Alto. Si bien, no recuerdo, incluso personas que venían desde el extranjero y extrañaban poder hacer ingresos y poder gozarnos de este atractivo turístico, pero que también, recordemos, significa un medio de transporte, acá en el puerto que une el plan de la ciudad y también los cerros. Pudimos conversar con algunos de ellos. ¿Qué nos dijeron? Escuchemos. Es un orgullo tener este tipo de ascensores o este tipo de acceso para poder, uno, visitar lugares y también ir conociendo, digamos, también gente. Era algo, pues, que yo quería visitar y, pues, estuvo como súper perfecto. La verdad que yo siempre vengo y tomamos los ascensores. Nos gusta bastante, porque Valparaíso es único para nosotros. Debido al cambio de las fases, sí que anda demasiada gente, aparte las vacaciones de invierno, los niños, sí que no, no. Harto flujo. Entonces echamos de menos a los turistas. Más que nada, porque aquí venía gente de todo el mundo. Conversábamos con algunos turistas, también con el maquinista de los ascensores acá en Valparaíso y la verdad, nos decía, ellos también extrañaban, echaban de menos poder reactivar este sector tan importante para la economía, pero también como atractivo para sectores tan turísticos como, por ejemplo, lo es el Cerro Alegre. El ascensor que ustedes veían ahí es el Reina Victoria, uno de los más transitados, nos decían, incluso, han recibido a 200 personas por día. Una información que, sin lugar a dudas, llama la atención, porque las personas aquí no sabían que estaban operativos los ascensores ahora desde que Valparaíso retomó. Volvió a esta fase 3 y ha sido una sorpresa también para las personas que han decidido llegar hasta este lugar. Donde también se ha concentrado una gran cantidad de personas ha sido en los restaurantes. Sin lugar a dudas, ya a esta hora, tipo dos y media, comienzan a hacerse las filas en el paseo que nosotros nos encontramos, que es el Dimalow, porque los restaurantes abren sus puertas a eso de la una de la tarde. Ya ha habido muchísimo, muchísimo interés por llegar, por ejemplo, a lugares como el Internado o el restaurante Fauna, que nosotros le mostrábamos más temprano. Eso, producto justamente de la carta que ellos entregan. Muchas personas vienen a comer aquí mariscos, vienen también a encantarse de todas las delicias porteñas acá en el lugar. Dicen que ha habido una reactivación económica. Escuchemos. Ha estado bastante bien, ha habido bastante aceptación del público, bastante afluencia de clientes igual, un poquito complicado el tema de las medidas del protocolo sanitario, pero ahí va la gente poco a poco entendiendo y educándose en el tema. Afortunadamente coincidió con... Mira, para hacerte bien en esto, esperábamos la fase T un poquito antes, pero coincidió afortunadamente con las vacaciones de invierno que es una temporada alta de alguna manera dentro del invierno para nosotros y para el paradiso en general, así que afortunadamente sí, tuve una buena ocupación en el hotel y una buena demanda en el restaurante. Esperamos que esto se pueda mantener un poco en el tiempo dado las intermitencias que ha tenido la gente para poder salir y poder disfrutar un poco. El paradiso está disponible y Fauna también está disponible todos los días de la semana, incluso fuera de vacaciones de invierno. Coincidía con las vacaciones de invierno que terminaron la semana pasada, lamentablemente en este primer, solamente Valparaíso tuvo un fin de semana para poder tener a los turistas acá en la zona, pero dicen que de todas maneras se ven algunos rezagados que se notan y se dejan sentir durante los fines de semana acá en el puerto, donde han tenido algún tipo de complicación que no ha resultado ni causado problemas mayores es en el tema de los protocolos, hay muchas personas que no saben o les cuesta entender que solamente dentro de los salones pueden estar quienes tengan sus dos dosis de vacuna y eso ha sido una situación que ha sido un poco compleja de explicar a las personas pero que posteriormente ya lo asumen y entienden que quienes no cumplan con su esquema de vacunación solamente pueden estar en las terrazas que han sido habilitadas acá en este sector. Quienes también se han visto beneficiados por todo este movimiento no solamente ha sido el rubro gastronómico, el rubro hotelero, sino que también hay que destacar que muchos artesanos que están ubicados acá en la zona y que ven que con este flujo de personas también se va reactivando un poquito esta economía de ellos que habían estado en sus casas nos decían no habían podido venir a trabajar a sectores tan concurridos como este pero del cerro yo los quiero llevar a la caleta en donde estuvimos más temprano porque probablemente muchísimos de estos visitantes de estos turistas que llegan a la parte alta de Valparaíso más temprano pasaron por la caleta a portales eso fue lo que pudimos constatar incluso la tónica ha sido durante los fines de semana que se han hecho filas se han hecho tacos afuera por la avenida España para poder hacer ingreso a ese sector recordemos no solamente está el terminal pesquero sino que también al lado hay ubicados restaurantes que venden pescado fresco eso ha sido justamente lo que dicen los pescadores lo que dicen los locatarios de allí pero principalmente la clientela que es lo que destacan si bien dicen están un poco más elevados los precios vale la pena llegar hasta la caleta portales se están respetando los protocolos sanitarios en algún minuto se genera algún tipo de aglomeración en donde los locatarios le piden a la gente que tengan su sana distancia justamente como nos explicaban ellos hay algunas personas que llegan en familia y por lo tanto allí se van generando algún tipo de situaciones complejas pero que son disueltas inmediatamente un panorama positivo entonces también para ellos que ven como de alguna manera se va reactivando la economía porteña la economía local de los pescadores principalmente de la caleta portales escuchemos aprovechando el fin de semana acá va a descansar un momento igual mucha gente lleno de todos lados te sacaste la mascarilla solamente para degustar solamente para degustar esta exquisidad bien todo bien mucha gente mucha 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 gente o sea tampoco pensamos que iba a estar tan lleno pero anda demasiado que antes está súper rico todo entretenido todo limpiecito y con el distanciamiento y todo lo que corresponde y nos vamos a juntar acá porque ya hace mucho tiempo que no nos vemos y esto aquí viene todo fresquito todo rico aquí en portales se junta mucha gente pero bueno uno uno se corre nomás y lo evito a todos con mascarilla y me parece bien uno con el alcohol gel el pasado llega la mescarilla los domingos llega la mescarilla igual y ya los domingos ya rematamos todo lo que nos queda ya pero todo fresquito siempre fresquito para aquí lo escuchábamos en boca de los mismos protagonistas de la jornada de este fin de semana acá en Valparaíso el uso de la mascarilla ha sido fundamental y nosotros lo podíamos ver ahí en la caleta de portales el único problema en algunos momentos ha sido el tema del distanciamiento social un recorrido entonces hoy día Josefa Nicolás desde el plan hasta el cerro acá en Valparaíso con locatarios con clientes con visitantes turistas que se hagan cuentas alegres de este segundo fin de semana de esta comuna en fase 3 y con un día increíble que se ven las imágenes Hans muchísimas gracias que tengas una buena tarde nos vemos bien y presta atención a los siguientes son sin lugar a duda uno de los principales íconos de providencia esta semana fueron retirados los tradicionales leones que por décadas han ornamentado una de las principales calles de la comuna las esculturas serán restauradas antes de regresar al mismo lugar mire no es cualquier escultura la que a través de dos siglos ha distinguido a la comuna de providencia los macizos animales de bronce que le dan el nombre a la popular estación de metro y a la gran avenida los leones dejaron por ahora su tradicional ubicación en la punta de diamante frente al mall costanera center los leones son como la cara visible de providencia o sea uno pasa y los ve y es como siempre han estado ahí si lo van a reparar me parece bastante bien que los restaure y que se vean más bonitos ahora si es para mantención muy bien es como cuando sacaron a la quedano es lo mismo nos sacaron parte de nuestra cultura los leones eran un símbolo de poder en las grandes capitales del mundo y a fines del 1800 el escultor francés Antoine Bayré los vendía por catálogo fue el comerciante Ricardo Lyon el que los encargó para decorar el imponente ingreso a su fundo y luego esos leones en algún momento son destruidos en una revuelta no está claro en cuál pero es previo a 1930 y los vecinos de Providencia le piden a la municipalidad de que reponga estos leones en 1957 el municipio contrata al escultor José Caro Calaflor y es él con manos chilenas el que realiza las copias de los animales y las ubica en el mismo sector donde se mantienen hasta ahora el saqueo de Lima es uno de tantos mitos que circulan con respecto a algunas cosas que hay en Chile una familia con una casa tan notoria como la de la familia Lyon en Providencia dudo que hubiera lucido botín de guerra digamos en su fachada el sol la lluvia el frío rayados y reiterados ataques con fierros y pinturas fueron dañando las esculturas las trizaduras están a la vista por eso los leones serán reforzados antes de regresar al mismo lugar me cuesta entender que en Chile realmente tratemos estas obras que le dan alegría a tanta gente cuando los ve los tratemos así no lo puedo entender es una pena porque por ejemplo en Perú la gente no hace eso con su patrimonio en Argentina la gente no quema su patrimonio ni lo destruye ni le tira pintura los leones regresarán a su ubicación en septiembre los esperará una nueva plaza con veredas más anchas y el inicio de las medidas de mitigación que aún faltan para que la torre costanera center pueda abrir sus oficinas un violento asalto se vivió en un supermercado Unimark ubicado en la comuna de Coronel donde siete sujetos robaron aproximadamente ocho millones de pesos según carabineros aún se trabaja para dar con el paradero de los responsables más detalles hasta ahora con Javier Luiz Javier buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo están ustedes? muy buenas tardes así es un violento robo fue el que ocurrió ayer en el supermercado Unimark ubicado en la comuna de Coronel como pueden ver ustedes en las imágenes la dinámica de los hechos se fue bastante rápida en este supermercado el actuar de estos sujetos además bastante organizado fueron siete sujetos según informó carabineros los que ingresaron a este supermercado de Coronel cuando ya había cerrado sus puertas ellos ingresaron presuntamente habrían llegado en un vehículo para luego tocar la puerta el portón que estaba cerrando la entrada a este supermercado y ingresaron ellos a la fuerza una vez que los guardias abrieron esta puerta ellos ingresaron rápidamente subieron al segundo piso de este supermercado para sustraer la suma aproximada de ocho millones de pesos según lo que informó carabineros en horas de esta mañana una rápida secuencia fue la que ocurrió cuando estos sujetos ingresaron primero fueron cinco los que ingresaron al supermercado otros dos se quedaron fuera según el relato de testigos algunos que estuvieron uno de ellos que estuvo mirando y otro que estaba esperando en el vehículo la salida de los cinco sujetos que estaban al interior de este supermercado en principio se dijo que se habrían efectuado disparos por parte de estos antisociales sin embargo eso se descartó más tarde eso sí ellos estaban armados incluso se puede ver en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del supermercado que los sujetos en sus manos portan armas de fuego con las que intimidaron a los guardias y a los funcionarios que se encontraban a esa hora en este recinto que reiteramos se encontraba a esa hora completamente cerrado solamente los funcionarios se encontraban realizando algunas labores al interior de este supermercado tenemos declaraciones de carabineros respecto a este violento robo que aún no tiene responsables individualizados que les parece si pasamos a revisar parte de esas declaraciones posterior al cierre de este supermercado ingresan siete individuos quienes intimidan al personal que elabora al interior del recinto comercial los sujetos sustraen la cantidad de ocho millones aproximadamente para posteriormente darse la fuga actualmente las diligencias investigativas se encuentran a cargo de la cuarta comisaría de coronel quienes están realizando las averiguaciones correspondientes para lograr la pronta captura de estos individuos los sujetos se encontraban a rostro cubierto ingresaron corriendo directamente hasta donde estaba ubicado su botín para sustraer finalmente esta suma de ocho millones de pesos luego se dieron a la fuga rápidamente esto como pueden ver ustedes fue bastante ágil el actuar de los sujetos cerca de un minuto se demoraron solamente en sustraer estos ocho millones de pesos se dieron a la fuga a un paradero que aún es desconocido para carabineros sin embargo se está trabajando para dar con el paradero de ellos incluso ayer hasta muy tarde la bocar de carabineros se realizó pericias en el lugar para buscar posibles evidencias y también individualizar a los responsables con las imágenes que fueron tomadas por las cámaras de seguridad de este recinto hasta muy tarde hasta más allá incluso de las de la una de la mañana hoy el supermercado se encuentra abierto hasta ahora está atendiendo público desde muy temprano eso sí ha tenido alguna serie de inconvenientes para atender a las personas que están llegando hasta este lugar porque debido a los hechos ocurridos ayer por la toma de declaraciones y una serie de diligencias que está realizando a esta hora carabineros solamente hay una caja habilitada y eso ha provocado una larga fila al exterior de este recinto y también la molestia por supuesto de los usuarios los vecinos de este supermercado ubicado en la comuna de coronel quienes expresaron su malestar además su temor por estos hechos tan violentos que están ocurriendo en la comuna y precisamente en este sector de coronel pasemos a revisar declaraciones de vecinos que están que son muy cercanos a este supermercado respecto a este violento robo ocurrido durante la noche de ayer horrible así está la delincuencia hoy en día ya no sé hasta dónde vamos a llegar en realidad no sé el gobierno debería hacer algo qué pena me enteré que las cajeras están todas totalmente estresadas y no es para menos incluso ahora hay una sola cajera atendiendo así que no sé encuentro que es muy feo lo que hicieron terrible porque imagínate la tranquilidad así que nos preferimos retirar del lugar aquí por lo menos aquí es tranquilo nunca sucede nada horrible la delincuencia como está acá en coronel todos los días ya es un asalto al supermercado los robos de vehículos entonces ya no hay que le ponga atajo a eso los vecinos ahí lo señalaban un sector que ellos consideran tranquilo en donde ocurrió este violento robo en donde siete sujetos por lo menos ingresaron a este supermercado Unimark en la comuna de Coronel y se llevaron rápidamente solamente en cosa de segundos un botín de ocho millones de pesos Carabineros trabaja hasta ahora aún para dar con el paradero de los responsables de este hecho Javier Luit con toda la información muchas gracias que esté muy bien buenas tardes bien y cambiamos totalmente de tema una buena noticia porque Punta Arenas reabrió la primera discotec tras meses de cierre por la pandemia marcando un hito para el rubro nocturno ¿cómo fue su funcionamiento? Nicolás Pacheco nos cuenta más ¿cómo estás? Nico muy buenas tardes Josefa, Nico ¿cómo están? así es un hecho que fue catalogado como histórico desde el rubro de las discotec cerca de 500 días pasaron para que ellos puedan volver a abrir sus puertas puedan volver a funcionar esto en plena pandemia la última vez que habían funcionado había sido el 16 de marzo del 2020 y ayer sábado reabrieron sus puertas eso sí en un horario algo inusual todo comenzó a las 19 horas cuando las primeras personas empezaron a llegar a la fila a la disco de Club K en el centro de Punta Arenas eso sí este retorno fue bajo protocolos sanitarios ¿cuáles fueron estos? por ejemplo era obligatorio que las personas cuenten con su pase de movilidad eran inscritos en una lista para tener una trazabilidad en caso de cualquier tipo de contagio y el uso de mascarilla era obligatorio en la pista de baile las primeras personas como bien mencionábamos empezaron a llegar cerca de las 19 horas para realizar su ingreso en una fila que donde se mantenía la distancia social tanto afuera como adentro de la disco tenemos declaraciones de las primeras personas en asistir aquí que nos dijeron escuchemos en este momento nos está fiscalizando salud cumplimos con cada uno de los protocolos nosotros uno a uno los revisamos estuvimos trabajando con prevencionistas de riesgo para poder funcionar y también armamos un protocolo interno con una agregamos personal el personal habitual que teníamos cuando la discoteca funcionaba antes de la pandemia para tener un control sectorizado la discoteca bueno vamos a ver que tal vamos a ver que tal igual con la precaución siempre vacunados así que ahí no cree que es un riesgo venir por acá o sea como están las cosas hoy en día siempre hay un riesgo pero de a poco hay que empezar de alguna manera un ratito aunque sea diferente sea más temprano un ratito salir a distraerse después de tanto encierro vine a disfrutar después de un año y medio estando en casa respetando todas las normativas sanitarias vine a disfrutar a pasar un momento grato comentábamos que este retorno era exclusivo para personas mayores de 21 años llegaron personas con grupos de amigos gente con sus familiares con primos hermanos a disfrutar de esta instancia que fue catalogada como histórica en el retorno a las discotecas acá en la región de Magallanes las personas podían bailar había dos pistas de baile cantaban a todo pulmón los mayores éxitos que se perdieron en este año y medio de pandemia que no se pudieron disfrutar en las fiestas debido al extenso confinamiento conversamos con ellos también a la salida de este primer evento catalogado como masivo en Punta Arenas que fue lo que nos dijeron los asistentes como lo pasaron escuchemos super bien vine con mi mejor amiga y como siempre junto venimos juntos y nos vamos juntos super bueno porque de verdad que se necesitaba una distracción obviamente siempre manteniendo el autocuidado también que depende de uno siguiendo los protocolos que tiene la disco pero super bien el ambiente eso sí los protocolos sanitarios no se cumplieron en su totalidad podíamos ver en algunas imágenes que las personas en la pista de baile no respetaron el uso de mascarilla tampoco la distancia física un hecho que era una medida sanitaria que habían implementado de la disco incluso nos comentaban que había gente que trabajaba en la disco guardias de seguridad trabajadores que iban a estar fiscalizando exclusivamente este tema y que no lo pudieron hacer un hecho que causó diferentes críticas a través de redes sociales debido a que esto podría ocasionar un brote de coronavirus y podría incluso generar un retorno a cuarentena si es que hay una gran cantidad de gente contagiada pese a que Punta Arenas hoy solamente tiene 16 casos activos de coronavirus y una tasa de vacunación con las dos dosis que supera el 90% un hecho que sin duda llamó la atención de toda la comunidad acá en Punta Arenas y que fue criticada ampliamente en redes sociales debido a que como bien mencionaban podría cocinar un contagio de coronavirus claro un hito que tiene que ver con los buenos índices de la pandemia en esa zona del país vamos a ver entonces las próximas semanas cuáles son los resultados de estas medidas muchas gracias Nicolás que esté muy bien buenas tardes bien nos vamos a una pausa comercial usted quédese ya volvemos con más estamos viendo 24 tarde una buena noticia las mamis y su buena energía hacen que este invierno sea mucho más calentito que el anterior Lee Vigas Ricky Martin es el rey del pop latino y uno de los artistas más codiciados del mundo hace algunos días nos sorprendió con su colaboración junto a Paloma Mami y hoy continúa estrechando los lazos con Chile esta vez el cantante se muestra como el nuevo socio y principal rostro de una marca nacional de dermocosmética siguiendo a otras estrellas internacionales que ya han puesto su mirada en empresas chilenas miren mucha gente le comentaba que qué te estáis haciendo qué te hiciste Ricky por qué estás con esa tan shiny tan bonito tan radiante qué linda tu piel qué sé yo ¿quieres saber por qué? Kumikon japonés y eterna belleza traducido al español es el nombre de la marca de dermocosmética que está haciendo utilitar a las empresas de lujo nació el año 2018 a manos de la chilena Catalina Aguirre y rápidamente dio el salto al extranjero desde ese momento la apuesta fue ambiciosa y los anhelos de seguir expandiéndose grandes aunque nunca imaginaron que la llamada de una manager de Hollywood le cambiaría la vida me llama y me dice Cata hazme una lista de celebrities de Hollywood que te gustaría para tener en tu marca y quien encabezaba la lista era Ricky ¿por qué no gustaba Ricky? porque ya está a puertas de los 50 se mantiene increíble a sus 49 años Ricky Martin sigue siendo uno de los artistas más codiciados del mundo no solo por su talento sino también por su look y carisma aunque el rey del pop latino no solo ha incursionado en la música hoy se sumó a una nueva industria y me dice Cata ¿tienes buenos abogados? y yo le digo ¿por qué? porque Ricky no solo quiere ser rostro de la marca quiere ser tu socio le fascinaron inmediatamente y se los mandó a su mamá y los compartió con su marido también y todos cayeron pero fall in love así conocí a Kumiko y desde entonces somos Kumiko y yo ¿cuáles son los secretos de Kumiko? ¿verdad? si es un secreto no creo que lo puedo contar es un secreto hay que mantener algo acá en la casa pero nosotros se los contamos toda su línea está formulada a base de matcha milenario té japonés conocido por sus propiedades antioxidantes y desinflamatorias eso y el factor cruelty free fueron los elementos diferenciadores que conquistaron al ícono del pop y como Kumiko otra marca chilena ha robado las miradas de las estrellas la empresa de alimentos Notco alcanzó la categoría unicornio al superar su financiamiento de 1500 millones de dólares un crecimiento exponencial que fue respaldado por dos figuras del deporte la leyenda del tenis Roger Federer y el ídolo de la Fórmula 1 Lewis Hamilton ya han invertido en el emprendimiento las apariciones del puerto riqueño en territorio nacional son demasiadas aunque en los últimos meses el vínculo con los chilenos se ha intensificado que rico fuera se titula la reciente colaboración con la artista nacional Paloma Mami y que interpretaron por primera vez en los premios juventud él es encantador y él es muy transversal llega a todo el mundo un hombre realmente adorable muy querible muy acogedor muy latino muy muy latino que era otra cosa que a nosotros nos hacía mucho sentido porque finalmente todos los de Kumiko todo el equipo somos todos todos super chilenos es el nuevo socio y principal rostro de Kumiko la marca que nació de la necesidad de lograr resultados visibles en poco tiempo aquella que ya compite con empresas de renombre internacional y que supo conquistar la piel y el corazón de uno de los grandes de la música mire cambiamos totalmente de temas frases como nuestras operadoras están esperando su llamado ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por este producto? o la siempre conocida llame ya son típicas de los informerciales una forma televisada de vender diversos productos creada por Ron Popeil el autor de la frase espere aún hay más murió esta semana mire seguramente esta frase la ha escuchado muchas veces en televisión aún hay más aún hay más aún hay más palabras que si bien seguiremos escuchando en los infomerciales ya no saldrán más de la boca de su autor Ron Popeil quien falleció a los 86 años porque los infomerciales no existirían si su indiscutido rey y creador inventor y vendedor Ron comenzó vendiendo sus productos en el mercado hasta que tomó una decisión que revolucionó su vida se le ocurrió ofrecer en televisión sus mismos inventos que vendía en la calle es que esto es un puerta a puerta tradicional norteamericano del año 50 televisado y eso hace que la explosión sea increíble porque tú tienes un vendedor frente a en tu cara en tu casa en tu pieza directamente y si el vendedor es bueno es creíble olvídate no hay nada mejor para la venta que la venta cara a cara es insuperable es así como a fines de los 50 aparece el primer infomercial de la historia este es el Chopo Matic un cortador de comida que llegó para facilitarle la vida a cientos de personas fue así como Popeye ya convertido en un próspero empresario pasó de tener a los 70 pequeños infomerciales de televisión a contar con programas de media hora que dominaron la noche e incluso los fines de semana donde hemos visto desde una caña de pescar de bolsillo hasta un aerosol en polvo que cubre la calvicie si tú prometes contarle a un amigo de este producto nosotros podemos recompensar esta publicidad con esta cortadora de comida que cuesta 40 dólares gratis pero como decía el mismo rey de los infomerciales eso no es todo porque fue un pionero en hacer promociones Ron vendía un producto y ofrecía otro gratis para atentar al comprador a una permanente oferta ahí está el éxito es la percepción de algo cercano que es de fácil acceso de abordaje al producto o al servicio pero que además es barato frases como esta sin duda quedarán en la memoria de miles de personas normalmente las personas ya saben que para ver infomerciales el mejor momento es fin de semana y también probablemente las mañanas de los fines de semana Rompopeil no solo nos dejó artículos que de alguna forma buscan facilitar la vida sino que también una nueva forma de venta que llevó hace más de 60 años para quedarse bien volvemos con las noticias y qué está pasando en el mundo Andrea Aguilar ya está en el estudio para contarnos todo lo que ocurre con las noticias internacionales Andrea ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿cómo estás José? Muy buenas tardes iniciamos en Japón porque ese país ha detectado más de 12 mil nuevos casos en las últimas 24 horas estamos hablando del país que está hospedando los Juegos Olímpicos lo ven ustedes en imágenes decenas de personas han salido en las últimas horas a protestar por la celebración de los Juegos Olímpicos y es que ese país ha registrado un pic de contagios desde hace ya varios días el comité organizador de Tokio 2020 anunció de hecho hoy que ya son 259 casos que están directamente relacionados con las competencias que han convertido a la capital nipona en el epicentro de los nuevos contagios en este país asiático hay al menos 4 mil nuevos casos que se han reportado en el último día lo que ha causado además decenas de manifestantes en las calles que ya llevan varias semanas incluso antes de la celebración de los Juegos Olímpicos advertían que iba a convertirse Japón en un nuevo foco de contagio en Asia recordemos que estos juegos se extienden hasta el 8 de agosto pero ellos piden por un lado que se cancelen y por el otro que se invierta los 15 mil 400 millones de dólares que están costando en estos momentos los Juegos Olímpicos que puedan ir para atender la pandemia también según autoridades sanitarias Tokio está reportando en estos momentos 117% más de casos que lo que tenía la semana pasada lo que implica que la aceleración de contagios se está dando a una velocidad bastante grande en medio de las preocupaciones también por el avance de la variante Delta y volvemos a protestas pero ahora en Europa porque violentos disturbios se están registrando en la capital en Berlín justamente por aquellos que no quieren obedecer las medidas contra el COVID-19 recordemos que veíamos imágenes muy similares José ayer en Francia de personas que no quieren usar el pase sanitario bueno estas son personas que no se quieren vacunar y que no quieren tampoco restricciones es parte entonces de lo que se está viviendo en Europa por estas restricciones que dan impuesto en un intento por frenar los contagios particularmente en Alemania según autoridades locales al menos 2.250 efectivos policiales fueron desplegados hoy para impedir estas marchas en las que se calcula la presencia de al menos 2.000 personas protestas que han sido prohibidas por los tribunales administrativos de Berlín porque no tenían ninguna garantía de que se respetaran las normas sanitarias vemos a la gente sin mascarilla sin distanciamiento social y por eso se produjeron algunos disturbios que concluyeron finalmente con la detención de varias personas el país europeo registra en estos momentos 3.7 millones de casos y cerca de 92.000 fallecimientos a causa del COVID-19 y seguimos en Europa pero vamos ahora a ver las imágenes dramáticas que están dando el Mediterráneo porque crece la alerta por los incendios que están afectando ya varios países inicialmente hablamos de Turquía de Grecia pero ahora también han llegado a Italia aunque las autoridades turcas han logrado contener al menos un centenar de los focos aún persiste el peligro en varias zonas del país a raíz de incendios que afectan también a Grecia que ha dejado de hecho casi una decena de muertos en todos los países y varios hospitalizados a causa del humo la ola de calor que afecta el sur de Europa impulsada también por el aire caliente que proviene de África está provocando estragos en los países del Mediterráneo recordemos además que el presidente de Turquía Recep Tayyiver Togan ha señalado que ya se está investigando las causas no descartan que hayan sido focos intencionales en muchas de las ciudades y por eso se ha comprometido a brindar asistencia a quienes han sido más afectados repasemos parte de sus declaraciones Nuestra nación debe estar tranquila no permitiremos que ninguno de nuestros ciudadanos sufra cubriremos todos los daños no podemos hacer más que desear la misericordia de Dios por las vidas que hemos perdido pero podemos tratar de sanear las zonas quemadas y replantarlas con árboles Se espera que las temperaturas en Grecia y en Turquía y en otros países vecinos en el sureste del viejo continente aumenten hasta los 42 grados en los próximos días lo que va a ser que sea aún más difícil poder apagar estos incendios Y seguimos en Europa pero nos vamos ahora para Italia porque casi 490 migrantes fueron rescatados e iban justamente hacia Italia pero fueron rescatados frente a las costas de Túnez Los migrantes se encontraban a bordo de un barco de madera abarrotado que navegaba cerca de la costa este del país africano pudieron ser rescatados mientras iban hacia Italia por dos ONGs una alemana y otra francesa y es por eso que las naves Sea Watch Tree y también Ocean Viking llegaron a la zona para poder atender esta emergencia lo que en este momento no hay es claridad de si hay víctimas mortales o si hay heridos en medio de estos rescates pero en los últimos meses recordemos se ha dado ya masiva presencia de pateras y de barcos de baja calidad que transportan centenares de migrantes que provienen en su mayoría de países como Libia como Túnez otros países también del norte de África y de Oriente Medio que buscan llegar justamente al continente europeo huyendo por un lado de la pobreza pero también de los conflictos armados que viven en sus países y seguimos en Europa porque hay polémica tras la decisión de los laboratorios de Pfizer y de Moderna porque decidieron José aumentar el precio de las vacunas recordemos que han tenido hartas complicaciones en la Unión Europea para ejercer de cierta manera el proceso rápido de vacunación y en medio de la propagación mundial de la variante Delta que ha causado tantos rebrotes principalmente en el continente europeo pero también en Norteamérica las vacunas de Pfizer y de Moderna decidieron aumentar los precios de cada dosis en el último contrato que realizaron con la Unión Europea no se sabe si van a seguir esta misma conducta con otros países incluso hablamos por ejemplo de Chile pero en el caso de Pfizer en Europa el valor de una dosis pasó de 15,50 euros a 19,50 euros que equivale más o menos a 17,500 pesos es decir un incremento de un 21% mientras que la vacuna de Moderna tuvo un precio de 25,5 cada dosis que son casi 23,000 pesos que es un valor 24% mayor que el registrado en ese primer contrato con nuevos contratos además la Unión Europea planea llegar a su meta de vacunar con un esquema completo más del 70% de la población adulta esto esperan ellos que pase a finales de septiembre en medio de retrasos que han impactado en sus sistemas de salud y también en la reapertura de varios países es complejo porque además Pfizer ha dicho en reiteradas oportunidades que está teniendo retrasos para entregar las dosis que ya fueron comprometidas y un aumento digamos en el precio de las dosis hoy día no le debe caer nada de bien a los países con los que ya firmó contratos como por ejemplo Chile exactamente y aparte países en Europa que han esperado durante meses que se puedan liberar las vacunas que de hecho han tenido que decir a estas compañías que no pueden exportar aparte de eso fuera de la Unión Europea y es obviamente dos compañías estadounidenses que están teniendo entonces este problema en Europa que se espera no se pueda extender a los demás países y nos quedamos justamente en Estados Unidos porque presten mucha atención a las siguientes imágenes que captan el momento en el que una persona que es cazadora de tormentas se lleva un verdadero susto todo sucedió cuando un rayo impactó a menos de 70 metros de donde se encontraba Robert Wilson quien capturó este registro en el que se observa el momento exacto en el que rayo toca la tierra afortunadamente ni el joven de 19 años ni su acompañante resultaron con heridas sin embargo este cazador de tormentas describió lo sucedido como el momento más aterrador de su vida debe haber sido de todas maneras un susto bien grande sí claro bueno y terminamos con estas imágenes que llegan desde Indonesia porque una inédita situación se está desarrollando en este país y es que se están recuperando estos tigres que se habían contagiado de COVID-19 recordemos que en la capital de Indonesia dos tigres de Sumatra dieron positivo para coronavirus se trata de Tino que tiene 9 años y de Hari que tiene 12 lo que más ha llamado la atención de los cuidadores es que los síntomas fueron muy similares a los que presentamos los humanos la gripe la dificultad para respirar incluso pérdida del apetito el zoológico ubicado en Yakarta sigue rastrando también a los distintos felinos para poder también ver cómo se está dando este contagio pues ninguna de las personas que estuvieron en contacto con esos animales han dado afortunadamente positivo esos eventos ocurren mientras Indonesia se enfrenta a la ola más mortal del coronavirus desde que comenzó la pandemia a la fecha más de 3,4 millones de casos y 94.119 muertes por COVID-19 pero bueno afortunadamente se están recuperando estos felinos que eran también parte de la noticia que se daba en Indonesia bien Andrea Aguilar con el reporte por cierto de las noticias internacionales vamos a estar muy atentos además sobre todo con lo que pasa en Tokio a 8 días de que terminen los Juegos Olímpicos versus estas manifestaciones que hay para que terminen anticipadamente ¿qué crees tú que va a pasar? pero yo creo que no van a terminar anticipadamente realmente lo que se espera es que lleguen hasta el 8 de agosto pero sí realmente esos Juegos han convertido a Japón en uno de los principales focos de contagios nuevos en Asia lo cual es bien preocupante y es obvio parte del sentir que tenían esas personas que no quería que el país acogiera los Juegos Olímpicos que decían que no era el momento tampoco para que llegaran todas estas delegaciones del extranjero ya sabemos 250 casos se han dado directamente relacionados con los Juegos Olímpicos solamente 18 de ellos se han dado en las últimas 24 horas así que bueno estar muy atentos José a lo que pase en Tokio y cómo se va a desarrollar esta última semana de los Juegos Olímpicos de todas maneras muchas gracias Andrea Aguilar por el reporte de las noticias internacionales y nosotros cuando son las 14 con 27 nos vamos a una pausa comercial usted quédese ya volvemos con más ya volvemos con 24 Tarde estamos viendo 24 Tarde sorpresa causó entre los habitantes de Arica el desprendimiento de rocas desde el clásico morro todo ocurrió en la ladera del sur del histórico morro Arica en las cercanías de avenida comandante San Martín según vecinos el desprendimiento de rocas vino acompañado de un ruido alertando a quienes se encontraran cerca no se registraron ni heridos ni daños materiales hasta el lugar llegó Senagio Min para realizar un estudio y así determinar qué pudo haber causado este hecho ocurrió un desprendimiento de una roca de tamaño medio lo que generó una gran polvarea se logró también nosotros acá tenemos unas obras que se iniciaron que se generaron de mitigación que cumplieron el objetivo por los cuales se construyeron no hay afectación ni a personas ni daños materiales tampoco vemos que el tránsito está en normal circulación así que eso nos el nuevo presidente de Perú Pedro Castillo nombró finalmente como ministro de finanzas a Pedro Franke un reconocido economista que dio tranquilidad a los mercados luego de varios días de polémicas los detalles los vemos en la nota de Andrea Aguilar usted sabe el nombramiento del gabinete no es correspondencia mía se ve incluso en la tendencia del dólar que eso se está tranquilizando por la democracia y la concertación nacional sí juro un juramento que calmó los ánimos tras una semana marcada por las polémicas y las tensiones del nombramiento de un gabinete que dejó más preguntas que certezas para los millones de peruanos que llevaban mes y medio preguntándose cómo sería el gobierno de Pedro Castillo por un avance sostenido hacia el buen vivir con igualdad de oportunidades sin distinción de género identidad étnica orientación sexual por la democracia y la concertación nacional la llegada del economista Pedro Franck que le puso la cuota de moderación que le faltaba al cuestionado y poco paritario gabinete del nuevo presidente del Perú opuesto en su mayoría por miembros del partido de ultraizquierda Perú Libre Pedro Franck es un economista de 60 años es una izquierda moderada él es magíster y economista de la misma casa de estudios donde además enseña y es que mientras los aplausos sonaban al interior del centro de convenciones por la puerta de atrás y cabizbajo salía Pedro Franck quien se negó a asumir su cargo junto al resto del gabinete el pasado jueves por las diferencias que tiene con el cuestionado Guido Bellido el presidente del consejo de ministros sin embargo al asumir como ministro de economía Franck se declaró dispuesto a trabajar en equipo necesitamos con urgencia recuperar el empleo respetando la propiedad privada asegurando buen funcionamiento de mercados y promoviendo la inversión privada y la pública durante las seis semanas que duró la espera para que se confirmara la victoria de Castillo Franck fue el asesor más visible de su futuro gobierno el que se encargó de empezar a desarticular la campaña de miedo que se había generado contra el profesor izquierdista creo que hay que insistir en el mensaje de que no vamos a hacer expropiaciones no vamos a hacer estatizaciones no le vamos a quitar su dinero al nadie ni su casa ni su casa ni su carro ni su departamento ni no sé podemos seguir la lista digamos no es cierto también fue el encargado de aclarar que las empresas chilenas han sido un motor de desarrollo para los peruanos luego de que el fundador del partido Perú Libre Vladimir Serrón asegurara que querían deschilenizar la economía de su país evaluar cuáles van a ser las siguientes acciones respecto de las empresas chilenas que operan en sectores estratégicos sectores estratégicos como telecomunicaciones transportes y también minero pero si quedaban dudas sobre el manejo económico que Castillo le quiere dar al Perú por los próximos cinco años el mandatario dedicó varias partes de su discurso a dar tranquilidad a las empresas y a los peruanos que temían que su llegada al poder se tradujera en una amenaza para sus ahorros y sus fondos de pensiones se ha tratado de asustar a la población con el cuento que queríamos expropiar los ahorros las casas los automóviles las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos lo que es totalmente falso Pedro Franque es para muchos la garantía de que Castillo cumpla esta promesa y con este abrazo se selló un gesto que la economía peruana espera que perdure para mantener la estabilidad y la confianza de los inversores expectantes ante la llegada al nuevo presidente la noche de este sábado llegó un nuevo cargamento de vacunas a Chile se trata de un embarque con 449 mil dosis de la vacuna hasta Seneca que van a permitir dar continuidad al plan de vacunación recordemos que este lunes y martes según calendario del Minsal deberán ir a los vacunatorios población para su segunda dosis con CoronaVac y primera dosis de rezagados de esta CoronaVac desde los 18 años mientras que el miércoles 4 jueves 5 y viernes 6 de agosto se van a aplicar segundas dosis de población vacunada con Pfizer-BioNTech hasta el 27 de junio y segunda dosis para población vacunada con AstraZeneca se espera que la próxima semana llegue al país nuevos cargamentos de la vacuna Pfizer bien y en marzo 150 mil alumnos de séptimo básico de todo el país debían recibir un computador a través de un beneficio entregado por Junaev pero a casi 5 meses del inicio del año escolar esto todavía no ocurre ¿qué fue lo que pasó? mire Cecilia es la hermana mayor de Cristóbal pero al mismo tiempo su apoderada suplente ella cursa estudios universitarios mientras que él está en séptimo básico hacen todos los esfuerzos por cumplir con sus obligaciones pero solo tienen un computador a nosotros nos genera una situación bastante complicada porque tanto él como yo somos estudiantes si somos estudiantes y tenemos un único computador en la casa obviamente estamos peleando porque en estudio no quiere postergar sus estudios pero tampoco afectar el desarrollo escolar de su hermano el año pasado Cristóbal postuló a un beneficio otorgado por Junaev dirigido a estudiantes que pasarán a séptimo básico con promedio de notas sobre 5.9 y que les permite acceder de manera gratuita a un computador y ahora y ahora que de sopetor le digan no sabes que en realidad no va a llegar el computador es igual es súper frustrante sobre todo si estamos en una contingencia que impide que él pueda relacionarse con sus compañeros presencialmente y la única forma es mediante la virtualidad ha sido complicado principalmente por el computador no puedo ver a otra persona que no sea mi familia sino fuera en una pantalla en total son 150.000 estudiantes de todo el país que no recibieron los computadores de Junaev en el primer semestre los apoderados acusan poca información en cumplimiento del compromiso acá está la CPU que compramos en un persa y actualmente está funcionando de manera paupérrima pero funciona para ella un notebook le significaba no solo una herramienta educativa también un gran ahorro ya que su hijo debe ir periódicamente a un ciber cercano es una ayuda económicamente y emocionalmente también porque mi hijo se ilusionó él estuvo atento a que se le entregara él me decía mamá tengo buenas notas me va súper bien me van a regalar el computador desde Junaev aseguran que sus programas de entrega de herramientas digitales se vieron afectados por problemas de stock de la empresa que licitó la entrega de los computadores para este año pero van a llegar durante el segundo semestre nosotros ya tenemos 18 mil computadores en nuestro poder que vamos a comenzar a distribuir la próxima semana y así sucesivamente durante los siguientes meses hasta diciembre vamos a entregar el resto de los computadores hasta llegar a los 150 mil esta empresa se ganó esa licitación y ellos aseguraron en el fondo poder entregar en los plazos que Junaev estaba pidiendo los computadores por lo tanto no es un motivo que puedan aludir el retraso al contexto de pandemia a través de un comunicado la empresa NetNow encargada de la distribución de computadores explicó que debido al desabastecimiento internacional de microchips y componentes electrónicos no pudieron reunir todos los notebooks podemos garantizar que hemos realizado todos los esfuerzos necesarios con las fábricas a nivel internacional con el fin de asegurar la entrega de la totalidad de los computadores comprometidos en nuestro contrato se ha generado una demanda que estas empresas no han sido capaces de satisfacer y que afectaban un aumento de un 8 a 15% en los distintos productos tecnológicos y es una escasez que se espera no baje hasta cerca de mediados del 2023 un problema que choca de frente con la ilusión de 150.000 niños que inspiraban un computador para estudiar y no quedar atrás en su aprendizaje cambiados de tema House of Gucci es la nueva película que va a protagonizar la cantante y ganadora del Oscar Lady Gaga junto a Adam Driver quienes se visten de Mauricio Gucci y Patricia Reggiani respectivamente la película dirigida por Ridley Scott recordado por otras filmes como El Gladiador cuenta la historia del descendiente de la marca de Loco Gucci y su esposa y como el empresario le da muerte un sicario contratado por Patricia a su propia esposa el primer avance revela gran parte del elenco que cuenta con un realmente irreconocible Jared Leto como el ambicioso primo de Mauricio los actores Jeremy Irons Al Pacino y Salma Hayek el asesinato de Gucci se tomó la portada de los diarios en 1995 debido a la crueldad y el juicio contra Johnny la película será estrenada en noviembre imperdible bien cambiamos de tema aparentemente este será el segundo año sin fondas la vampilla ya suspendió al igual que el parque Alberto Hurtado que va a pasar con el parque O'Higgins y los fonderos aquí se lo contamos la pandemia no solo nos ha encerrado también ha impedido el zapateo y la celebración de fiestas patrias en Coquimbo por ejemplo se suspenderá por segundo año la fiesta de la Pampilla también enfrentamos una grave crisis financiera en el municipio de Coquimbo con una deuda de más de 30 mil millones de pesos y con el peligro de dejar de pagar servicios básicos como la basura o las luminarias por lo que decidimos ocupar los recursos destinados a la Pampilla para dar continuidad a estos servicios que afectan a toda nuestra población la explicación es más bien económica y de paso sanitaria esta fiesta reunía a más de un millón de personas con tristeza pero hay que catarnos hasta que pase todo esto y recién vamos a tener Pampilla una fiesta linda porque ya la extrañamos ya tanto tiempo sin la fiesta de la Pampilla donde también se va a extrañar será en el Parque Padre Alberto Hurtado tampoco habrá fiesta de la chilenidad esa con comida animales rodeo y chinchinero este año no podrá realizarse por la pandemia sin embargo desde la Municipalidad de Las Condes estamos diseñando distintas actividades para que en familia podamos celebrar nuestras fiestas patrias las fondas que reunían a la Comuna de la Reina y Providencia no van aunque en Las Condes buscarán hacer celebraciones en los barrios y qué pasa en el Parque O'Higgins le fuimos a preguntar a la histórica fondera la grandiosa Bertita ¿Bertita vamos a tener fondo? yo creo que sí yo pienso que así va a ser que no va a haber problema lo de la Bertita es más bien un anhelo que una certeza aún no han conversado con el municipio si el Estadio Nacional va a estar con público ¿por qué los fonderos no podríamos trabajar con público? siempre y cuando sea controlado con un PCR ¿y qué dijo la alcaldesa de Santiago? vamos a tomar una decisión después de dialogar con distintos actores y actoras claves nos parece fundamental conversar especialmente con los fonderos y fonderas y ahí sin duda haremos los anuncios correspondientes sin embargo todo depende del Ministerio de Salud en 2020 se implementó el polémico fondéate en tu casa y no hubo celebraciones masivas ¿qué pasará este año? nos hemos comprometido a preparar un proyecto o una serie de sugerencias para cómo vamos a afrontar el 18 de septiembre usted sabe que en este momento las cifras son bastante alentadoras tenemos un 80% de la población ya vacunada con dos dosis sin embargo puede ingresar en forma más masiva la cepa delta tanto encierro y falta de baile nos tiene con la salud mental complicada vale la pena preguntarle a un experto si las fondas se hacen indispensables las fondas son importantes porque reportan a nuestro devenir cultural son parte de nuestra historia y las vivimos con cariño y las vivimos con alegría y muchas veces las esperamos sin embargo dada la situación sanitaria debemos pensar siempre en lo importante de la salud por sobre las posibilidades de entretenimiento las posibilidades de esparcir las chichas empanadas y anticuchos nuevamente están en riesgo super triste de todas maneras pero la salud está primero que nada pero no estamos en condiciones dice el ministro de que estamos en riesgo de perder vida yo esto por no porque yo esto por la vida no por la plata es complejo reunir a mucha gente y varios municipios ya lo han desestimado la cosa no es fácil y un nuevo aniversario de la patria gracias a la pandemia corre nuevamente peligro habrá que ver habrá que ver mientras la capital disfruta de una soleada fase 3 llegando escuche bien a los 24 grados Punta Arenas permanece nubulado con 7 grados en este minuto se esperan temperaturas cercanas a los 30 en la zona central durante la semana vamos a estar actualizando por supuesto en TVN canal 24 horas lo que vaya sucediendo con el tiempo y ahí estamos con la imagen de Punta Arenas justamente hacemos una pausa regresamos de inmediato con más de 24 tardes